Bueno, estamos aquí con Natalia de Subarachi Juice. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, cuéntanos qué trajo Subarachi para este evento. Bueno, Subarachi para el evento trajo sandys de jamón de pavo, de cienete maduro, pechuga de pollo. Subarachi también tiene bebidas, granizados, smotees, refrescantes, también tenemos desayunos y muriendas sorpresas. Estamos ubicados en el Caney, eso es calle 42, número 85, E05. ¿Y dónde los podemos encontrar en redes sociales? En Facebook aparecemos como Subarachi Juice y en arroba como... Así junto, Subarachi Juice. Subarachi Juice, sí. Y en Instagram como arroba Subarachi punto Juice. Y en Instagram, Subarachi punto Juice. Bueno Natalia, hagamos una cosa, vamos a invitar a la gente para que venga al evento y para que vengan a probar los jugos y los post y los sándwiches de Subarachi. Bueno, claro, todos están cordialmente invitados al evento, a esta feria. Estamos en la atención desde las 11 de la mañana hasta 11 de la noche. Hoy y mañana. Hoy y mañana, 20 y 21. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias.